En este video vamos a ver varios ejemplos de varios diagramas de fuerza cortante y de momento flector para distintos tipos de cargas en vigas simplemente apoyadas. El objetivo de esto es que vayas entendiendo cuál es la relación tanto de la fuerza cortante y el momento como la relación que tienen con la carga. Nosotros aquí tenemos una viga simple en donde la longitud de esta viga la damos como L y tenemos una carga justo en el centro que la denominamos como W, esto para hacerlo de manera genérica. El hecho de que tengamos esto pues nos va a generar que en A tenemos una reacción que es justo la mitad de W y en B tenemos una reacción justo la mitad de W, esto que quiere decir, A y B se están apoyando, están ayudando para cargar esta carga W, esto suponiendo que nuestra viga no tiene ningún peso o el peso es despreciable. Entonces tenemos aquí la reacción en A sería de W entre 2, la reacción en B sería también de W entre 2. Eso nos va a hacer que nuestro diagrama de fuerza cortante comience en el valor de A. ¿Cuál es el valor de A? Pues justo W entre 2 y entonces permanece constante mientras no haya ninguna carga aquí. En el momento en que entra esta carga, ¿qué es lo que va a pasar? Estamos en el valor de reacción que es W entre 2 y cuando entra esta carga va a haber un salto hacia abajo. ¿Por qué hacia abajo? Porque esta carga está hacia abajo y entonces va a bajar desde W entre 2 hasta menos W entre 2. Y entonces va a permanecer ahí porque no hay ninguna otra carga aquí. Y como puedes observar, estamos terminando en el mismo valor de la reacción, pero ahora en sentido contrario. Es decir, ahora es negativo. Este sería el diagrama de fuerza cortante. Vamos con el diagrama de momento. El diagrama de momento en estos extremos, en este tipo de apoyos, comienza en 0. Y luego, de acuerdo al valor de la fuerza cortante, como la fuerza cortante es positiva, entonces el momento va a subir. Recuerda que la fuerza cortante es la derivada del momento. Por lo tanto, la fuerza cortante nos dice si el momento sube o baja. La fuerza cortante es la razón de cambio del momento. Es decir, la velocidad con la que el momento cambia. Por lo tanto, aquí nosotros como tenemos la fuerza cortante positiva, el momento sube. Todo este pedazo, la fuerza cortante es positiva, todo este pedazo el momento sube. Todo este pedazo, la fuerza cortante es negativa, todo este pedazo el momento baja. Entonces, el momento inicia y termina en 0. En la primera parte sube y en la segunda parte baja. Hasta que nosotros tendremos nuestro momento más alto, justo en el momento en el que está cambiando la fuerza cortante de signo. Cuando cambia de positivo a negativo, que para este caso, para este ejemplo de esta viga, es justo en el centro. Vamos a poner otra viga y me voy a ir un poquito más rápido en la siguiente. Como para que vayas viendo cuáles son las similitudes con esta que tenemos y cuáles son las diferencias. Ahora, ¿qué pasaría si yo pongo dos cargas? En lugar de tener una carga W, tengo yo dos cargas. Pero fíjate como más o menos es algo muy, muy parecido. Sigo teniendo aquí la carga W y aquí la otra que agregué. Ahora están repartidas cada una a una tercera parte de nuestra viga. En este caso, como A y B, recuerda, están colaborando para sostener esta carga. Pues entonces a A le tocaría cargar una W y a B le tocaría cargar la otra W. Cada uno está cargando la mitad. Entonces la reacción que tenemos acá es del mismo valor que una W. La reacción que tenemos acá es del mismo valor que la otra W. Entonces, ¿qué va a pasar con el diagrama de fuerza cortante? Comienza en el valor de la reacción que es W, que es la reacción que tenemos aquí. Y entonces permanece constante hasta que llega esta carga W. En ese momento hay un salto hacia abajo. Este salto, estábamos en W y bajamos el valor de la carga que es W. Entonces pasamos desde W hasta 0. Luego permanece en 0 porque no hay ninguna otra carga aquí. Y cuando aparece esta otra carga, estábamos en 0 y bajamos W. Y por lo tanto terminamos en nuestro valor de nuestra reacción, nada más que en signo negativo. La reacción acá recuerda que también valía W. Ahora, ¿qué pasa con el momento? Fíjate, en esta parte la fuerza cortante es positiva, por lo tanto el momento sube. En esta parte la fuerza cortante es 0, por lo tanto el momento se mantiene. Y en esta parte la fuerza cortante es negativa, por lo tanto el momento baja. Recuerda, la fuerza cortante nos dice si el momento sube, se mantiene o baja. En este caso, cuando tenemos la fuerza cortante positiva, el momento sube. Fuerza cortante negativa, el momento baja. Y cuando la fuerza cortante es 0, el momento se mantiene. Nuevamente, el valor más alto del momento flector se está dando cuando nuestra fuerza cortante está pasando por 0. Generalmente va a ser así, en las vigas de este tipo, el valor del momento más grande va a estar cuando la fuerza cortante es 0 o en los extremos. Es decir, en la parte de acá o acá. En este caso, por este tipo de apoyo no se va a dar aquí, porque aquí tendríamos que siempre el momento es 0. Por lo tanto, el valor más alto del momento va a ser justo donde tengamos que la fuerza cortante está pasando por 0. Vamos ahora a agregar otra carga, a ver qué es lo que pasa. Si agregamos ahora otra carga, fíjate cómo esto se está repitiendo. Ahora tenemos aquí 3 cargas W y entonces nuevamente, si estamos cargando 3 W en total y a este le toca la mitad, pues entonces a este le va a tocar 1.5 W o 3 medios de W, que es lo que tenemos aquí. Y a este también. Fíjate cómo empiezo en ese valor. Luego aquí bajo W. Luego aquí se mantiene porque no hay nada. Luego aquí bajo otra vez por W. Y luego aquí se mantiene porque no hay nada. Y luego otra vez bajo W. Fíjate cómo es exactamente lo mismo. Cada vez que tengo aquí estos saltos, estos saltos valen W. Y entonces estoy pasando desde el valor de la primera reacción hasta el valor de la segunda reacción. Y nuevamente, ¿dónde paso por 0? Estoy pasando por 0 justamente aquí. Otra vez, en la primera mitad la viga tiene una fuerza cortante positiva. En la primera mitad el momento va creciendo. En la segunda mitad la viga tiene una fuerza cortante negativa, el momento va bajando. Pero no sube y baja igual. Fíjate cómo aquí nosotros tenemos una fuerza cortante que es mayor que esta. Ambas son positivas, pero aquí es más grande. Entonces cuando es más grande, el momento sube más rápido. Cuando es más pequeña, el momento sube más lento. Lo mismo pasa aquí. Cuando es más pequeña, el momento baja más lento. Cuando es más grande, el momento baja más. Vamos ahora a agregar otra fuerza. Ahora si tenemos 4, fíjate cómo esto se sigue repitiendo. Esta le toca cargar la mitad. Es decir, como tenemos 4W, pues la mitad serían 2W. Esta le toca la mitad, serían 2W. Nuevamente aquí tenemos el valor de la reacción. Luego baja por una fuerza, baja por otra fuerza, baja por otra fuerza, baja por otra fuerza. Y así sucesivamente. En la primera mitad nuevamente eso es positivo. En la segunda mitad esto es negativo. Y en el centro es 0. Pero otra vez, fíjate cómo el diagrama de momento es muy, muy similar. Sube, sube, se mantiene, baja, baja. Así es nuestro diagrama de momento comparado con nuestra fuerza cortante. Vamos ahora a agregar muchas cargas puntuales. Vamos a tener ahora 9 cargas puntuales. ¿Qué será lo que va a pasar? ¿Qué te imaginas? Pues es exactamente lo mismo. Nada más que ahora nosotros tenemos 9 saltitos aquí. 9 bajadas. Pero básicamente estamos a lo mismo. Nuevamente esta reacción es de la mitad. Es decir, de 4.5W. Esta reacción también es de 4.5W. Empezamos en el valor de esta. Y terminamos en el valor de esta, pero en signo negativo. Y ahora, en la mitad de aquí, tenemos que esto va subiendo. Pero como ya sube con distintas pendientes, entonces se ve esto como si fuera una curva. No lo es todavía, pero se parece. Y luego aquí va bajando con distintas pendientes y también parece una curva. Nuevamente iniciamos en 0 y terminamos en 0. Eso me lleva a la siguiente carga que sería una carga distribuida. Fíjate, la carga distribuida es básicamente esto. Muy parecido a la anterior. Tenemos una carga que está repartida por toda la viga. Entonces aquí vamos a estar cargando la mitad y va a ir bajando poco a poco porque tenemos la carga repartida. Entonces ahora tenemos una línea inclinada como nuestra fuerza cortante. Y ahora nuestro momento ya va a subir de manera cuadrática. Es decir, ya esto es una curva. Y también baja de manera cuadrática. También esto es una curva. Nuevamente aquí la primera mitad es positiva. La segunda mitad es negativa. Y cuando pasa en 0 es cuando tenemos el momento flector más alto. Vamos con una última carga que sería una carga distribuida triangular. En este caso nosotros vemos que al inicio pues tenemos el valor de la reacción nuevamente. Y aquí va bajando todo el tiempo. Pero fíjate como al inicio baja menos y al final baja más. Porque al final la carga distribuida triangular tiene un valor más grande. ¿Qué pasa con el momento? Nuevamente el momento. Toda esta zona que tenemos que la fuerza cortante es positiva. Va subiendo. Cuando es 0 estamos en el punto más alto. Y luego vamos a la parte negativa en donde vamos bajando en el momento flector. Entonces básicamente se parecen en muchas cosas. Aquí te dejo una comparativa de las tres tipos de cargas. Cuando tenemos la carga puntual, la carga distribuida rectangular y la carga distribuida triangular. Para que los puedas observar y para que puedas identificar cuáles son las similitudes, cuáles son las diferencias. Y que ojalá esto haga mucho más sencilla tu labor al estar realizando los diagramas de fuerza cortante y de momento flector para las vigas que estés calculando. Espero haya sido claro y te sirva para resolver tus dudas. Gracias. 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 Gracias por ver el video.